¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias por... Muchísimas gracias por recibirnos. Y yo creo que no hay lugar mejor que este para dar las gracias al apoyo que todos los españoles nos han brindado durante este tiempo que hemos estado en Sudáfrica. Yo creo que es el éxito de todos, pero principalmente me gustaría concretarlo en la familia del fútbol español. Desde el club más humilde al club más grande. Yo creo que para ellos también es este éxito. Muchas gracias a todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tengo la suerte de poder representar a estos grandes jugadores y a esta panda me voy a agarrar lo que iba a comentar porque mejor hay muchos niños pequeños aquí para que lo escuchen. ¡No me enrollo más! ¡Aplausos! 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 ¡Que el nombre de España va a estar durante cuatro años en lo más alto de todo el mundo! ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias por todo! ¡Viva España! ¡Aplausos! 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 ¡A por la siguiente Eurocopa y a por la siguiente Copa del Mundo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Si lo sé no marco el gol, pero bueno, voy a hablar un poco, va. ¡Gracias! ¡Gracias! Simplemente daros las gracias por este recibimiento que nos habéis dado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nada, me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo, de esta afición y bueno, esta copita es de todos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!